Todo listo para que puedas disfrutar de otro acústico en los DDR Buenas Noches Rock and Roll. Hoy, voy buscando la razón y no tengo el control porque me has olvidado. Sé que tal vez no es así y que piensas en mí demasiado. Solo espero el momento por perder para poder volverte a ver. La casa, el perro y lo demás no lo puedo olvidar, lo pienso demasiado. Tu voz retumba al hablar y me vuelvo a despertar sin tenerte a mi lado. Solo espero el momento otra vez para poder volverte. ¡Gracias! 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 Un aplauso. Voy buscándote en el asfalto, voy. Voy buscándote en el asfalto, voy. Voy buscándote en el asfalto. Voy buscándote en el asfalto, voy. Voy buscándote en el asfalto, voy. Voy buscándote en el asfalto. Voy buscándote en el asfalto. Voy buscándote. Voy buscándote en el asfalto, voy. Voy buscándote en el asfalto. Voy buscándote. Voy buscándote en el asfalto. Voy buscándote. Voy buscándote en el asfalto. 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 Voy buscándote en la asfalto. Voy a permanecer aquí hasta el final. Soy capaz de demostrar todo lo que puedo dar por ti Solo tus ojos pueden ver lo que sueño hoy 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 Somos basura clandestina Marginales en las vías Es el peor desecho en tu vida ¿Dónde estarás ahora corazón? ¿Dónde estarás ahora? ¿Cuándo el tiempo pasa? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás ahora? ¿Cuándo el tiempo pasa? ¿Cuándo el tiempo? 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 más Somos caminantes de la vida, viviendo día a día, sin futuro hay que pensar Somos caminantes de la vida, viviendo día a día, sin futuro hay que pensar sin futuro hay que pensar sin futuro hay que pensar Somos músicos y locos, enfermos y desquiciados de todo un poco más Somos caminantes de la vida, viviendo día a día, sin futuro hay que pensar Somos, pero sé que algo somos, no sé lo que somos, pero si algo sería Somos, pero sé que algo somos, no sé lo que somos, pero que, pero algo sería ¿Dónde estás ahora en corazón? ¿Dónde estarás ahora cuando el tiempo pase en mí? ¿Dónde estarás ahora? ¿Dónde estarás ahora corazón? ¿Dónde estarás ahora cuando el tiempo pase en mí? ¿Dónde estarás en mí? tú? Muchas gracias ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¡Dónde estarás? ¡Gracias!